...salvajes de África. El terreno es extraordinario. Pero también es una zona de extremos. Durante medio año, se convierte en un territorio seco y hostil, donde sólo los más duros sobreviven. Y durante el otro medio, las lluvias traen una tregua a este terreno, convirtiéndolo en un paraíso lleno de abundante vegetación. Aquí, desde las criaturas más pequeñas a las manadas de animales más grandes de África, tienen que sobrevivir enfrentándose a dos mundos completamente diferentes. Zambia salvaje. Vida y muerte en la sabana. Estamos a finales de octubre en la llanura Lua. Y aquí no ha caído ni una sola gota de agua en los últimos seis meses. El fenómeno climático de El Niño ha retrasado un poco la época de lluvias y el sur de África sufre una importante sequía. Sin agua, esta llanura no es más que un desértico y despiadado pedazo de tierra. Solo los animales africanos más duros son capaces de sobrevivir aquí. Los ñus, por ejemplo, son los más resistentes de la familia de los antílopes. Los ñus más jóvenes se instalan en el centro de la llanura. Allí, durante la estación seca, sobreviven como pueden bajo un calor abrasador, escasa agua a su disposición y alimentándose de hierba de mala calidad. Puede que ahora parezca un desierto, pero vale la pena el riesgo. Cuando regrese la época de lluvias, la llanura se convertirá en un oasis lleno de vegetación y eso atraerá a manadas llenas de hembras. Será su única oportunidad de aparearse. Durante los largos meses de la estación seca, se dedican a proteger su territorio día y noche. Con estos sonidos, advierten de que el territorio está ocupado. Además, se colocan en zonas altas para parecer más grandes y adoptan esta postura para intimidar a los demás ñus. Cuando se encuentran cara a cara, siempre se vive un momento tenso. Uno flexiona las patas, invitando a su contrincante a que demuestre lo fuerte que es. Durante el día se llevan a cabo varias de estas peleas, pero no son más que una forma de demostrar quién manda en cada territorio. Y ninguno de ellos suele resultar herido. Todo termina tan rápido como empezó. El perdedor se marcha, pero en breve volverá a intentarlo. Cuando lleguen las lluvias y con ellas las grandes manadas, tendrán la oportunidad de aparearse. Mientras, estos alborotadores adolescentes seguirán peleándose todos los días. Los ñus son los únicos animales que pueden sobrevivir en esta zona en manadas medianamente grandes. Son selectivos a la hora de comer y prefieren alimentarse de brotes tiernos. Pero hace mucho que no llueve y apenas queda vegetación. Solo hay hierba seca y polvo. La población de ñus de Lua es la más grande de todo el sur de África. Pero cuando la comida escasea, la mayoría se muda a otras zonas. Los que se quedan, ya sean estos animales enormes o las diminutas termitas, esperan ansiosos la llegada de las lluvias. Esta zona salvaje está protegida ya que forma parte del Parque Nacional de la Llanura de Lua, que comprende más de 9.000 kilómetros cuadrados. Es una planicia aluvial cerca del río Zambece, situada en la zona oeste de Zambia, en la frontera con Angola. Esta llanura es un ecosistema que intenta recuperarse tras varias décadas de conflictos y caza indiscriminada. La recuperación de la fauna es tan importante que muchos de los animales deben llevar collares localizadores con los que son controlados todo el año. Para los depredadores de la llanura, la estación seca es la peor de todas. Aquí solo quedan unos pocos ñus y algún que otro oribí esparcido por un enorme territorio, lo que hace difícil encontrar comida. Y ahora que no tienen dónde ocultarse, cazar se vuelve incluso más complicado. Esta hembra de guepardo tiene una cría de dos años. El pequeño no dejará a su madre hasta que no sea capaz de cazar solo. Ahora mismo depende de ella para alimentarse. Durante esta dura estación, su madre tendrá que cazar cada varios días una presa de buen tamaño para que puedan alimentarse los dos. Los leones, sin embargo, tienen la ventaja de ser animales muy sociables. Cuando la manada caza, se alimentan los unos a los otros. Pero la cuestión es que la manada de lúa no es más que una sombra de lo que un día fue. La caza furtiva y la caza por placer casi acabaron con ella, pero parece que ya va recuperándose gracias a los nuevos miembros que han sido introducidos desde los parques nacionales africanos. Es fundamental que sobrevivan a la estación seca para que la manada siga creciendo, ya que ante la falta de leones en la zona, otro animal se ha erguido como el mayor depredador. La hiena moteada. Los cachorros de hiena dependen casi por completo de la leche de su madre durante un año o año y medio, por lo que la hembra debe cazar para mantenerlos con vida. La estación seca sigue su curso y todos los animales de la llanura, sin excepción, sufren las consecuencias. Los pelícanos y los marabús africanos son aves de humedal, por lo que necesitan desesperadamente que la lluvia traiga alimento. Se escucha un trueno. Una posible señal de que la estación seca está a punto de llegar a su fin. Pero parece que las primeras tormentas serán más crueles que otra cosa. no cae ni una gota. Pero los rayos traen consigo una de las fuerzas naturales más destructoras. Los incendios. La hierba está muy seca y no hace falta mucho para que se desate un gran incendio. El fuego ayuda en parte a las aves que pueden alimentarse de los insectos que huyen de las llamas. Pero las hienas se ven obligadas a abandonar su hogar cuando el fuego destruye todo lo que encuentra a su paso. La tierra queda arrasada y la hierba seca que se extiende por toda la llanura debido a la falta de lluvias hace que el fuego se propague con facilidad. Los ñus sin embargo dependen de la hierba para sobrevivir y esta destrucción ha creado el ambiente perfecto para que crezcan nuevas plantas. Ahora solo hace falta que lleguen las lluvias. hasta ese momento se verán obligados a desplazarse en busca de los últimos restos de alimento. Estos grupos están formados por varias unidades familiares cada uno. Aquí hay madres con sus crías y algún que otro macho. La técnica de restregar la grupa y la cabeza sirve para mantener una jerarquía dentro de la manada. El macho dominante siempre es el más fuerte y su obligación es proteger al resto del grupo de los depredadores que cazan en la llanura. esta cría nació hace unos días su nacimiento está bien sincronizado con la época del año ya que falta poco para que llueva y crezcan los primeros protes tiernos. aún tiene el cordón umbilical pero se le caerá dentro de dos semanas como máximo. Debe procurar permanecer junto a su madre ya que ella le proporcionará protección y leche. Si se alejan podrían volver a encontrarse gracias a su sentido de olfato y a los sonidos únicos que emite cada individuo. Con tan solo unos días de vida las crías pueden empezar a comer brotes pero siguen dependiendo de la leche materna durante 16 meses. Es el momento más delicado de su vida. Encontrar brotes tiernos al final de la estación seca no es el único problema. Las manadas son en esta época demasiado pequeñas y por lo tanto más vulnerables. Los mius son la comida favorita de las hienas el mayor depredador de la llanura de Lua. Las hienas siempre en alerta para cazar buscan cualquier signo de debilidad en los animales. Los objetivos suelen ser los viejos los heridos o los más jóvenes. Ahora que el tamaño de la manada ha disminuido a causa de las malas condiciones los mius son más vulnerables. Hay menos miembros vigilando escuchando oliendo por lo que un pequeño grupo no suele percatarse de la presencia de una hiena hasta que ya es demasiado tarde. durante la estación seca las hienas necesitan cazar este tipo de presas más que nunca para alimentar a sus cachorros. Es uno de los depredadores más prolíficos y eficientes de toda África. Son capaces de comerse a una presa por completo en menos de una hora dejando solo la piel y los cuernos. Durante la estación seca la temperatura llega a alcanzar los 40 grados a mediodía. Refrescarse en esta llanura es un reto constante. la sombra no abunda y las mejores zonas siempre están ocupadas. La cobra de Angola es incapaz de regular internamente la temperatura de su cuerpo por lo que debe buscar la manera de hacerlo. Lo mejor es refugiarse bajo el suelo. Cualquier lugar que permita resguardarse del sol abrasador es un tesoro en estos momentos. En la llanura también hay pequeñas zonas boscosas. Los árboles proporcionan a las manadas protección contra el sol y les permiten alejarse un poco de la vigilancia de las hienas. Pero para las criaturas que viven aquí el bosque no es el lugar más seguro del mundo. todos los habitantes de esta zona pueden convertirse en el alimento de otro. Y todos tienen sus propias estrategias para sobrevivir para sobrevivir. Algunos se esconden entre las hojas y se camuflan con su entorno. Otros se quedan completamente quietos. Esta mantis religiosa se ha camuflado con el entorno mientras espera pacientemente a que alguna presa pase cerca de ella. Bajo la sombra de un árbol este sapo se protege del calor de mediodía y espera a que llegue la noche para poder cazar. La mamba verde africana repta sobre el follaje del bosque. Solo viene por aquí para cazar una rana, un lagarto o algún insecto. En los árboles es donde mejor se camufla debido a su color. Pero debe permanecer lo más inmóvil posible para no llamar la atención de las águilas. Sin embargo, otro animal acaba de llegar al bosque. Es una hembra de guepardo. Estos animales son famosos por su velocidad, pero no tienen demasiada resistencia. Por eso cazan en distancias cortas y el bosque les proporciona una zona ideal para acercarse a sus presas sin que se acercan sin ser vistos. Los guepardos suelen cazar crías de ñu. Pero esta hembra hambrienta no ha salido de caza. Ahora mismo intenta camuflarse utilizando la hierba seca para no ser vista por otros depredadores. Anoche cazó a un pequeño antílope. su familia necesita urgentemente esta comida. Con el antílope podrán alimentarse varios días tanto ella como su cría. en la manada de los ñus también hay más de una cría por lo que la presencia de estos depredadores en su zona no es bien recibida. el ñu consigue llamar la atención de los guepardos gracias a los sonidos que emite. pero ellos prefieren permanecer cerca de su presa que el ñu escarbe en la tierra es una forma de demostrar su fuerza. Poco después cuando se acerca más a la familia de guepardos consigue alejarlos de su territorio no es poco común que los guepardos pierdan a sus presas cuando otros animales más grandes están cerca así que cuando consiguen cazar deben aprovechar el tiempo al máximo. estamos a principios de noviembre y las lluvias llevan más de un mes de retraso la estación seca se ha alargado y la manada de ñus no pasa por un buen momento algo que aprovechan los leones esta cría sabe que no debe alejarse de su madre así que cuando la hembra muere el pequeñín es incapaz de abandonar el cadáver de momento a estos dos leones no les interesa la cría pero no conseguirá sobrevivir mucho tiempo estando solo con la carne de esta hembra los leones podrán alimentarse durante un par de días pero cuando vuelvan a tener hambre la cría será una presa fácil esta es la cruda realidad de la vida a finales de la estación seca en campo abierto los cuervos son capaces de divisar a una presa desde unos 30 kilómetros de distancia y acuden a ella enseguida tendrán que esperar a que los leones hayan terminado cuando por fin se han saciado los cuervos se acercan para dar cuenta de los restos los buitres orejudos tienen una envergadura de unos 3 metros y miden más de uno de alto su número es menor que el de sus primos los buitres dorsiblancos africanos pero ellos son más grandes y dominantes por lo que suelen sacar mayor tajada de los cadáveres los buitres pueden comerse toda la carne en unos 30 minutos gracias a su pico con forma de cuchillo carnicero pueden consumir un tercio de su peso corporal de una sola de una sola sentada estos carroñeros se aseguran de que en la llanura no se desperdicie nada esta estación seca en la llanura de lúa ha sido terriblemente mala pero parece que eso está a punto de terminar por fin han llegado las lluvias el comienzo de la estación de la estación húmeda marca el principio de un importante evento el vuelo de las termitas el suelo se ha humedecido gracias a las primeras lluvias y eso permite que miles de estos insectos alados salgan a la superficie es su única oportunidad al año de reproducirse y propagarse la colonia de termitas lleva mucho tiempo esperando este momento en el que las reinas aladas y los machos salen por fin las hembras esparcen feromonas por el aire para atraer a los machos de otras colonias las parejas se aparean en el aire y después bajan al suelo para formar una nueva colonia subterránea justo después de perder las alas este evento supone un festín para otras criaturas las hormigas rojas atacan a las termitas en cuanto aterrizan y los cernícalos del Amur las cazan mientras aún están volando pero hay otras aves que recorren más de 8000 kilómetros para llegar aquí desde Rusia y alimentarse las canasteras una inmensa bandada sobrevuela la llanura para aprovecharse de este breve apareamiento anual la zona se vuelve a llenar de vida gracias a unas pocas gotas de agua esa es la primera señal que confirma que la transformación de la llanura de lúa ha comenzado la lluvia ha empezado también a formar charcos están esparcidos por toda la llanura y son como un oasis en mitad de un desierto de hierba seca al principio de la estación estos preciados estos preciados charcos todavía no son muy numerosos y están lejos los unos de los otros durante el día son un imán para todas aquellas especies que necesitan beber grullas grullas coronadas gansos espolonados andarríos bastardos y los pocos leones que quedan en la manada de la llanura de lúa esta manada todavía está en proceso de recuperación tras décadas de persecución las hienas también quieren descansar tras un largo día de caza agotadas el agua fresca es todo un alivio de la llanura de la llanura esta pequeña manada de ñus lleva toda la mañana caminando para venir a beber agua y las hienas no son precisamente lo que esperaban ver una valiente madre se acerca nerviosa para comprobar si es seguro beber pone a prueba a las hienas con un movimiento repentino si tienen ganas de cazar este movimiento desatará una persecución pero parece que tienen demasiado sueño como para salir tras ellos beber es seguro la cría y el resto de la manada por fin pueden acercarse al agua la manada de ñus ha tenido que enfrentarse a un grupo de hienas adormiladas pero ahora hay otro problema aquí vive un macho cascarrabias que no quiere compartir su charco y y y y y y y y El macho espanta a la manada, el agua es solo para él. Con la llegada de las lluvias, por fin aparecen nuevos brotes tiernos. En tan solo unos días, la llanura seca se transforma por completo. Tras unas buenas lluvias, la hierba puede llegar a crecer hasta 3 centímetros al día. La pradera, que es ahora la llanura de lúa, es la base de todo un ecosistema. Aquí, los pájaros pueden alimentarse de semillas e insectos. Y los ñus ya no tienen que emigrar a otro lugar en busca de pasto. Ahora que hay comida de sobra, otras manadas más pequeñas se suman a los que ya están aquí. Y la seguridad aumenta. Bajo la leve llovizna de la tarde, los machos deciden entrenar a las crías y enseñarles técnicas para evitar a los depredadores. Estas rápidas y ágiles maniobras podrían salvarles la vida si los atacan. y ¡Gracias! Al final del día, la manada se va a descansar Pero la puesta de sol también significa un aumento del peligro Por la noche, la manada debe estar alerta y mantenerse unida Los ñus no tienen bien desarrollada la visión nocturna Por lo que son especialmente vulnerables Su estrategia es formar una fuerte línea defensiva Que impida a cualquier depredador la posibilidad de acercarse a alguno de los miembros Pero esto no evita que las hienas lo intenten El ataque contra la manada hace que se separen Por lo que algunos quedan en una posición vulnerable Mientras se mantengan juntos, estarán seguros Pero los individuos que se alejen del grupo estarán perdidos Y se convertirán en una presa fácil para las hienas La estación húmeda sigue avanzando Y las tormentas traen más lluvia La llanura comienza a llenarse de humedales Y bajo la superficie empieza otra increíble transformación Los pequeños lagos son el hogar de muchas criaturas acuáticas Las ardeidas alargan el cuello como si fuese un arpón para pescar Y los baranos se sumergen para cazar en zonas poco profundas Los ñus ya tienen muchos lugares en los que beber Y la llanura está llena de tiernos brotes de hierba Ahora que miles de ñus han acudido a esta zona La seguridad de la manada es perfecta Aquí permanecerán juntos varios meses Comiendo todo lo que puedan hasta que llegue el momento de aparearse El macho que vino hace poco para defender su territorio Se ve ahora rodeado de una manada de varios miles de individuos Es la oportunidad que ha estado esperando Las peleas diarias con sus vecinos le han dado la confianza necesaria Es hora de poner en práctica lo aprendido Y decide demostrarle a su rival su fuerza Comienza arañando el suelo con las pezuñas y la cornamenta para intimidarlo Pero parece que tendrá que hacer mucho más Tienes que levantar tierra si quieres superar a este macho dominante Ahora que los machos tienen que pelear para mantener su estatus Pueden acabar distrayéndose Y por la zona sigue habiendo depredadores Una manada que se concentra en un solo punto Es un imán para los leones y las hienas Los ñus deben seguir alerta Pero tienen otra línea de defensa Las cebras El hecho de pastar juntos supone que hay más vigilancia A la hora de detectar el peligro acechando tras la hierba Así es mucho más difícil que las hienas puedan separar a uno de los miembros de la manada Pero aún así deciden probar suerte La manada tiene ventaja porque supera a las hienas en número Una de ellas intenta buscar su oportunidad espantando a algunos de los miembros Pero la estrategia no funciona Esta hiena está sola Así que tendrá que volver a intentarlo otro día Ahora que la manada está tan unida Las hienas volverán cada día para intentar cazar a los miembros más débiles Los machos jóvenes que se quedaron vigilando su territorio durante la estación seca Solo tienen unos meses para conseguir subir de estatus Y convertirse en uno de los machos dominantes Las peleas continuarán durante la estación húmeda Si alguno de ellos consigue su objetivo Tendrá la oportunidad de aparearse este año Los que no lo consigan tendrán que esperar a que finalice la próxima estación seca Ahora las lluvias están en su punto álgido Y el paisaje se transforma por completo Hay agua por todas partes Y la llanura está llena de hierba verde Por lo que es un buen momento para los miembros de la manada Y para el resto de criaturas que habitan la zona Los machos más viejos enseñan a los más jóvenes Les muestran su fuerza y los preparan para futuras batallas Aquí toda la fauna aprovecha bien los meses de lluvia Antes de que la vida y la muerte vuelvan a encontrarse Durante la siguiente estación seca Es tan importante que muchos de los animales Deben llevar collares localizadores Con los que son controlados todo el año Para los depredadores de la llanura La estación seca es la peor de todas Aquí solo quedan unos pocos ñus Y algún que otro oribí Esparcido por un enorme territorio Lo que hace difícil encontrar comida Y ahora que no tienen donde ocultarse Cazar se vuelve incluso más complicado Esta hembra de guepardo tiene una cría de dos años El pequeño no dejará a su madre Hasta que no sea capaz de cazar solo Ahora mismo depende de ella para alimentarse Durante esta dura estación Su madre tendrá que cazar cada varios días Una presa de buen tamaño Para que puedan alimentarse los dos Los leones sin embargo Tienen la ventaja de ser animales muy sociables Cuando la manada caza Se alimentan los unos a los otros Pero la cuestión es que la manada de lúa No es más que una sombra De lo que un día fue La caza furtiva y la caza por placer Casi acabaron con ella Pero parece que ya va recuperándose Gracias a los nuevos Que van a proteger su territorio día y noche Con estos sonidos Advierten de que el territorio está ocupado Además Se colocan en zonas altas Para parecer más grandes Y adoptan esta postura Para intimidar a los demás ñus Cuando se encuentran cara a cara Siempre se vive un momento tenso Uno flexiona las patas Invitando a su contrincante A que demuestre lo fuerte que es Durante el día Se llevan a cabo Varias de estas peleas Pero no son más Que una forma de demostrar Quien manda en cada territorio Y ninguno de ellos Suele resultar herido Todo termina tan rápido Como empezó El perdedor se marcha Pero en breve volverá a intentarlo Cuando lleguen las lluvias Y con ellas las grandes manadas Tendrán la oportunidad de aparearse Mientras Estos alborotadores adolescentes Seguirán peleándose Todos los salvajes de África El terreno es extraordinario Pero también es una zona de extremos Durante medio año Se convierte en un territorio Seco y hostil Donde sólo los más duros Sobreviven Y durante el otro medio Las lluvias traen una tregua A este terreno Convirtiéndolo en un paraíso Lleno de abundante vegetación Aquí Desde las criaturas más pequeñas A las manadas de animales Más grandes de África Tienen que sobrevivir Enfrentándose a dos mundos Completamente diferentes Zambia salvaje Vida y muerte en la sabana Estamos a finales de octubre En la llanura Lua Y aquí no ha caído Ni una sola gota de agua En los últimos seis meses El fenómeno climático De El Niño Ha retrasado un poco La época de lluvias Y el sur de África Sufre una importante sequía Sin agua Esta llanura No es más que un desértico Y despiadado pedazo de tierra Solo los animales africanos Más duros Son capaces de sobrevivir aquí Los ñus Por ejemplo Son los más resistentes De la familia De los antílopes Los ñus más jóvenes Se instalan en el centro De la llanura Allí durante la estación seca Sobreviven como pueden Bajo un calor abrasador Escasa agua a su disposición Y alimentándose de hierba De mala calidad Puede que ahora parezca un desierto Pero vale la pena el riesgo Cuando regrese la época de lluvias La llanura se convertirá En un oasis lleno de vegetación Y eso atraerá A manadas llenas de hembras Será su única oportunidad De aparearse Durante los largos meses De la estación seca Se dediquias Los ñus Son los únicos animales Que pueden sobrevivir En esta zona En manadas medianamente grandes Son selectivos A la hora de comer Y prefieren alimentarse De brotes tiernos Pero hace mucho que no llueve Y apenas queda vegetación Solo hay hierba seca Y polvo La población de ñus De lúa Es la más grande De todo el sur de África Pero cuando la comida escasea La mayoría se muda A otras zonas Los que se quedan Ya sean estos animales enormes O las diminutas termitas Esperan ansiosos La llegada de las lluvias Esta zona salvaje Está protegida Ya que forma parte Del parque nacional De la llanura de lúa Que comprende Más de 9.000 kilómetros cuadrados Es una planicia aluvial Cerca del río Zambece Situada en la zona oeste De Zambia En la frontera con Angola Esta llanura Es un ecosistema Que intenta recuperarse Tras varias décadas De conflictos Y caza indiscriminada La recuperación de la fauna La recuperación de la fauna Cada una Agua